¡Suscríbete al canal! Batallini remató, Aldo Pérez en dos tiempos, se queda con la pelota, quedó sentido, Batallini, Benítez, Mendoza, El Piru, pelota para Josué, allí está Adorno, se mete Adorno, marca Sixto, se queda Ramírez con la pelota, rebota para El Piru, disparó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guarani! Allí está el hijo de Erika, de derecha, ¿qué importa? Dice El Piru, con la menos hábil, esquinado por abajo, inatajable para Medina, se rompe el cero sobre siete minutos, en dos bocas. Corner que corresponde al doce, viene el centro, arriba la pelota Fernández, no puede, se pasa la pelota y va a correr buscando el esférico, Mendoza, adelanta para El Piru, acompaña Benítez, por el otro lado está Josué, ojo con esta acción, Rodi también acompaña, allí está Sirace Guarani, puede aumentar, bien la pelota para Josué, se mete Josué, el que se remató. ¡Gol! 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 ¡Gol del queso, gol del goleador, que buen contragolpe metió Guaraní, como acompañó Rodi, pero solamente fue para Cortina, abre para Freddy, Vera va a jugar, ahora daba los contragolpes, como cruza, da balos y el centro, arriba el balón defiende Vargas, se queda con el rebote Pérez. A ver, a ver Alvaro, vamos a tratar de conocer de qué se trata. Es Benítez, el brazo de Pira. De Pira, no, 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 de otro Benítez, de Rodi. No, el brazo de Vargas. Penal, penal, habrá penal para el 12 de octubre, sobre 25 minutos del segundo tiempo. Autoriza el juez, ahí está Batallini, le va a pegar, le pegó, el arquero desvía, el rebote le queda a Batallini. Otra vez Pérez, Aldo Sebastián, se bautiza en primera, atajando su primer penal. Esto sigue 2 a 0. Marcelo, sale por la derecha con Rodi, buscan a Marcelo, quiere Ferfer, ahí está Marcelo, va a cruzar. Marcelo, buena marca de Sixto Ramírez. Marcelo se va a asociar, se apoyó, jugó para Rodi. Buena pelota para Ángel María, Benítez va a cruzar, viene el centro, pelota por arriba. Gol, 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 de Guarani. Gol del queso, gol del goleador. Otra vez, sí, doblete para él. El cuarto en el torneo, a los 40 minutos. El árbitro del compromiso señala la finalización del encuentro con esta victoria legendaria. 3 a 0 ante el 2 de octubre en el día del homenaje a Marcelo Pecci. Ganó Guaraní 3 a 0.